Hoy, hace escasos momentos que juraste Cumplir una promesa por tu honor Y desde aquel instante, tu sonrisa renació Cruzaste la gran puerta del amor El movimiento te atrapó Canta conmigo esta canción El mundo guía, vivirás Eres mi hermana desde hoy Tendrás que demostrarle a la gente Que es cierto que servimos sin pedir Que somos las muchachas Que buscamos lo mejor Sembrando en la tierra el amor Así como lo dijo Bad Empower Aquel hombre genial que nos creó Dejad mejor al mundo Que cuando llegaste a él Cumplir vuestra promesa con gran fe El movimiento te atrapó Canta conmigo esta canción El mundo guía, vivirás Eres mi hermana desde hoy El movimiento te atrapó Canta conmigo esta canción El mundo guía, vivirás Eres mi hermana desde hoy Eres mi hermana desde hoy